Hola gente de YouTube, estamos haciendo un nuevo video para el canal Estamos buscando el pala loca Y vamos a buscar el pala loca El sister way, el sister way, digo Espera, espera No está, no está, dejen, dejen Dejen, dejen No gente no, no está el pala loca Bueno, próximamente Ahorita, miren, ahorita Voy a esperar Voy a esperar a que venga Y que, vale, 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 suscríbanse Denle like Y activen la campanita Oyeron, activen la campanita Mis manos Y que, vale Oyeron, activen la campanita Oyeron, activen la campanita Y que, vale, 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 vale Gracias.